hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas hoy tengo que hacer unos cuantos recaídos tengo que ir ahí al banco por cierto cada vez que digo esto como yo sigo mucha melo melo y hielo me encanta el siempre que lo digo le digo hoy le digo a no siempre que los niños a luego siempre que eso me acuerdo de adelita power pero cuando es avi vale porque hace dos personajes adelita power y avi power cuando tenéis que ver el vídeo cuando hace el de si los youtubers fuéramos ancianos me ha ido la risa el mejor vídeo de ella mira que los tiene buenos como ese yo creo que no he visto ninguno que me de decir buen día amores dice buen día ardores será la edad he estado ya lo hago al revés he estado hablando con una chica majísima vale porque resulta que la carla pues ha perdido el móvil y ya sabéis que hay que denunciarlo a ver y por no pegarme el paseo hasta entre vías que maldita la gana que tengo pues me he venido aquí que esto todo este edificio es la junta municipal de vallecas aquí en el paseo que os enseño en otro vídeo y entonces la muchacha me por ahí me tiró un rato hablando con ella madre mía para una prisa menos mal que son las nueve de la mañana ya he salido del banco también así que me voy a meter aquí que me ha dicho que pregunte a poesía que hay en la puerta estoy en entrevistas acabo de salir de la comisaría de poner una denuncia y me dice el policía que cuidado con los seguros y tal de un sí hombre digo nunca he puesto una denuncia ni nada siempre me ha tocado chinchar los móviles cada vez que no nos lo han robado lo hemos perdido o vete tú a saber digo para que me pongan pegas así que nada en entrevistas estoy este es otro barrio que mola un montón yo aquí venía mucho con mi madre cuando tenían estaba el rastrillo ahí que seguirán poniéndolo los domingos en el pozo tío raimundo se llamaba y se llamará supongo y pasaré por por donde los atentados del 11 en fin un rollo tengo que a la ya os he tapado tengo que continuar y ahora a ver si me da tiempo de ir a la gavia y pasarme por allí porque vete para saber dónde está el seguro el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!